Estas situaciones, pues, este, lo único que puedo argumentar es que, bueno, en caso de que se llegue a cortar, eso sí lo coloco, en caso de que se llegue a cortar la transmisión, subo este, este, esta clase a YouTube, ¿vale? En caso de que se llegue a cortar, subo la clase a YouTube para, pues, obviamente seguirle. Y, pues, bueno, pues, el día de hoy, pues, vamos a trabajar lo relacionado a aparato reproductor masculino y femenino, que propiamente, este, tenemos que estar viendo varias de sus estructuras y estas estructuras, pues, también están encaminadas a las funciones. Ajá, está, nosotros debemos estar, pues, relacionados con estas funciones y relacionadas también, porque, bueno, obviamente es algo que nos compete a todas y a todos, porque, pues, tenemos aparato reproductor masculino o femenino, cual, el que estemos hablando, lo cual, pues, tenemos que conocerlo para saber cómo cuidarnos. Entonces, sí es importante este manejo. El aparato reproductor masculino y femenino, pues, tienen unas funciones determinadas. Una de las funciones que llega a tener este, estos aparatos, en este caso, son el de, el de poder producir hormonas que nos ayudan a la diferenciación de nuestros cuerpos, que puede ser hormona masculina, hormona femenina, en este caso, que puede ser la testosterona, en el caso de los chavos, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres o de nosotras, que viene siendo estrógeno y progesterona. Tenemos esas dos variables, esas dos situaciones que tenemos que producir. Obviamente, esto, pues, conlleva a una situación importante. Cuando las gónadas, que son el ovario, las gónadas como el ovario, en este caso, los ovarios o los testículos, porque se llaman gónadas, cuando los ovarios y los testículos producen las hormonas, esto lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, es que cuando estemos durmiendo, nosotros vamos a tener el proceso del eje hipotálamo hipófisis gónada. ¿Qué es esto? A través de las gónadas, obviamente, estas hormonas van a circular. Estas hormonas van a circular a partir de las gónadas, van a ir por torrente sanguíneo y se van a ir hasta nuestro cerebro y hacia el hipófisis y el hipotálamo. Lo van a lubricar. Entonces, cuando van a llegar estas hormonas a esta parte de nuestro cerebro, esto es porque las hormonas tienen que circular cuando estamos durmiendo. Las hormonas, lo que hacen, una es diferenciar el cerebro y la otra es que sigamos con procesos reproductivos y metabólicos, porque también ayudan a una cuestión metabólica. Entonces, si estamos hablando de hormonas que están relacionadas, por ejemplo, en este caso con el hecho de que nos están lubricando, nos están, por ejemplo, el cerebro femenino, en este caso, si vieron la conferencia del doctor Eduardo Calixto de la clase pasada, de la semana pasada que les dejé ver ese documental, les hablaba de un importante trabajo en esas hormonas, ¿vale? Lo que voy a hacer es me voy a trasladar cerca de donde está el router, digo, el este, ¿cómo se llama? El módem. Entonces, estas hormonas masculinas y femeninas van a estar inervando, bañando, en este caso, toda el área. Ajá. Van a estar bañando toda el área y este, todo, todo el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Y esto se va a hacer de esta forma porque necesitamos diferenciarnos. O sea, necesitamos llevar a cabo este proceso de diferenciación y morfismo sexual. O sea, las hormonas lo que hacen es proveernos de las, de las, de estas cuestiones que necesitamos para ponernos diferenciar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos diferenciamos de esta forma o nos ayudamos en esta cuestión, nuestros, nuestros, este, nuestras gónadas se encargan prácticamente de todo este proceso, ¿vale? Se encargan de, de que tengamos el cabello como lo tenemos, de que nuestros cuerpos se estén diferenciando de las caderas, de las glándulas mamarias, este, del cómo se, del cómo se lleva a cabo, pues, este proceso de producción de, de óvulos, por ejemplo, los óvulos, el cómo se produce la cantidad espermática. Y entonces, pues, 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 nosotros lo que tenemos, pues, es el resultado de lo que tú ves a diario, ¿no? O sea, es esta parte donde, pues, obviamente, te diferencias. De cómo nos diferenciamos, o sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que tenemos las glándulas mamarias, en este caso, las glándulas mamarias que se tienen que desarrollar, y en las caderas, y, por ejemplo, que se siga el proceso de menstruación, que se siga el proceso de, de ovulación, y, incluso, de, de producir la lubricación para que se, cuando se lleva a cabo algún acto sexocoital, también, o sea, tienen que ver mucho las hormonas, porque, pues, obviamente, el aparato del productor masculino y femenino es quienes se dedican a esto, directamente, ¿vale? Ahora, voy a tratar de llamar a una imagen, espero que no se me corte la transmisión, porque cuando llamo imágenes llega a pasar eso. Entonces, estoy aquí ya cerca del módem, para recibir más, obviamente, la, la, esta cuestión del internet, y también algo que les quería plantear. Dentro de la, de la educación sexual y la reproducción sexual humana, tenemos que estar viendo también otras situaciones que no solamente son de carácter orgánico o fisiológico, ajá, sino que son situaciones de cómo nos vemos de manera externa, que esto tiene que ver con un dimorfismo sexual, ajá. El dimorfismo sexual, que en este caso es el cómo nos vemos como hombres y como mujeres, este, este dimorfismo sexual es quien nos ayuda a definirnos, es quien nos ayuda a definir esta, esta parte, y si ustedes alcanzan a percibir, les acabo de colocar una imagen, que es el muñeco de jengibre. ¿Qué sucede con el muñeco de jengibre? El muñeco de, el muñeco de jengibre tiene la siguiente expresión, que es esto. El muñeco de jengibre lo que ayuda es a identificar, por ejemplo, algunas situaciones de nuestra sexualidad, ajá. Por una parte, cerebralmente es cómo te sientes tú, cómo, cómo te sientes tú, te sientes hombre, te sientes mujer o persona no binaria. Persona no binaria es una persona que no se identifica con ningún género, ¿vale? Entonces, es como se, se puede identificar, ajá, una persona no binaria. Ajá, ahora, en el caso de este, en el caso de, del muñeco de jengibre, que es quien nos está ayudando a la orientación, pues nos está, si se dan cuenta, de su lado izquierdo, tenemos esta imagen donde dice identidad. Identidad de género. Hombre, en este caso, persona no binaria y mujer. Entonces, tienes ahí como que, como la cuestión del extremo. Lo colocan como con colores, pero la verdad es que no determina mucho. Es el cómo te sientes, cómo te, te, te concibes tú, ¿vale? La siguiente es la parte de orientación, la orientación sexual que tiene que ver con, con, con tu, con tu, el, el, el tú, lo que a ti te agrada, el género. En este caso, la persona que te agrada, este, es propiamente a lo que se refiere aquí, ¿vale? Se refiere a la orientación sexual o a la preferencia sexual. Si, este, te, te atraen las mujeres, te atraen los hombres, si te atraen las mujeres, este, si, si te atrae el sexo contrario, eres heterosexual. Si te atrae gente de tu mismo sexo, eres homosexual. Si te atrae, este, bueno, es que ahí hay una, ¿cómo les diré? Hay una gama de, de, en cuestión de, de orientación. Hay un espectro enorme, este, porque, pues, ahí es donde, donde puedes identificar qué te agrada, ¿no? Porque incluso también hay personas que son asexuales, ¿no? Que no tienen una atracción erótica hacia otra persona. O sea, que pueden relacionarse, este, emocionalmente con alguien, pero que no, no hay una atracción, en este caso, propiamente, hacia, eróticamente hablando, hacia otra persona. Ahora, la siguiente, el sexo. Esta parte del sexo tiene que ver con los genitales. O sea, puede ser que tú pienses, el sexo es así, se compone así, de una cuestión biológica, de una cuestión, eh, genética y una cuestión mental. O sea, si biológicamente tú eres una mujer, habría que ver, o sea, biológicamente mujer, psicológicamente mujer y genéticamente mujer. Les, les comento estas situaciones porque no quiero trastocar cuestiones, sino es la realidad, este, es que hay personas que pueden ser biológica y genéticamente mujeres, pero psicológicamente se perciben como hombres, ¿no? Entonces, es donde empieza el plano de la transexualidad. De algunas personas que quieren, empiezan a cambiar su sexo, empiezan a cambiar su, en este caso, su, incluso tienen cambio hormonal y varias situaciones. En el caso de la gente que, hablando en la cuestión del sexo, que es los genitales propiamente, tienes genitales, este, femeninos, genitales masculinos o intersexuales. Acuérdense que hay personas que tienen hermafroditismo. Entonces, cuando las personas tienen hermafroditismo, pues tienen esa parte de, pues tienen, este, órganos masculinos y femeninos. O sea, tienen genitales de ambos, ¿vale? Y la orientación sexual. La orientación sexual, en este caso, era lo que yo les comentaba. O sea, ¿quién te atrae? ¿Eres heterosexual, bisexual, asexual, pansexual, homosexual? La persona pansexual es una persona que puede tener como pareja, puede tener como pareja un hombre, una mujer, o sea, un homosexual, un heterosexual, este, transexuales, transvestis, o sea, puede tener, este, esta, se puede relacionar con todas estas personas, ¿vale? Y la persona homosexual es gente que se relaciona con gente de su mismo sexo. La gente heterosexual con gente del sexo opuesto. La gente bisexual le atraen ambos, ambos sexos. La gente asexual, era lo que les decía, no hay una atracción, este, sexual o ética hacia otra persona. Y el muñeco de jengibre, de su lado izquierdo, las líneas punteadas, les habla de la expresión de género. Es el cómo te vistes, cómo te proyectas hacia la sociedad. Ajá, qué tipo de ropa utilizas, o sea, cómo quieres que se te note, que se te vea. Es a lo que se refiere propiamente esta, esta parte, ¿no? Y bueno, hablando en términos de sexualidad, y pues ustedes aquí, en ese muñeco de jengibre, ya tendrían ahí como una representación de lo que es la parte de las preguntas, donde les dice que ilustren el muñeco de jengibre. Ese es el muñeco de jengibre de la sexualidad, el que tienen que utilizar para contestar el cuadernillo, ¿vale? Que es el que nos está como mostrando la generalidad de lo que es, ¿no? En este caso. Ahora, hay una imagen que quiero que vean porque habla, les pregunta, en este caso el cuadernillo, sobre las partes del aparato masculino, aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. En este caso, si ustedes se dan cuenta, de su lado izquierdo tenemos el aparato masculino y del lado derecho aparato reproductor femenino. En el caso del aparato reproductor masculino, si ustedes se dan cuenta, tienen ahí a la vejiga. La vejiga es quien llega a concentrar, la vejiga es quien llega a concentrar o a acumular, en este caso, la orina. Acumula la orina y esta orina hace pasar por la uretra. Se pasa por la uretra hasta salir por el pene, ¿vale? Prácticamente ahí está el aparato urogenital. Acuérdense que el pene y la, el pene tiene dos salidas, tiene dos, desembocan dos situaciones. La número uno, la primera situación es la uretra, que viene siendo donde el aparato urogenital. Y la otra es el epididimo, donde sale la, desemboca el semen que viene de los testículos. El hecho de que el cuerpo humano de un hombre esté así, es el resultado de una evolución. Todo esto es el resultado de una evolución, porque los testículos se encuentran fuera del cuerpo precisamente porque los espermatozoides necesitan una temperatura menor a la del cuerpo. Acuérdense que el cuerpo humano tiene 37 grados centígrados y los espermatozoides necesitan 27 grados centígrados para sobrevivir. Entonces, los testículos están fuera del cuerpo por una cuestión evolutiva. Lo necesitamos, bueno, en este caso como especie, necesitamos esa adaptación y se dio esa adaptación. De hecho, varios mamíferos tienen esas adaptaciones. Entonces, al tener esas adaptaciones, el cuerpo humano lo que hace es que, pues obviamente los testículos se van a conservar de manera externa al cuerpo en una temperatura menor. Ajá, entonces, por eso es que los testículos y el pene, en este caso, se encuentran fuera del cuerpo. O sea, el aparato reproductor masculino está fuera del cuerpo precisamente por estas situaciones. ¿Vale? Ahora, si ustedes se dan cuenta, están ilustrados los testículos. Los testículos, dentro de ellos, se lleva a cabo el proceso de espermatogénesis. ¿Qué es esto? Se producen los espermatozoides de lo que va de la orilla hacia adentro. O sea, los espermatozoides que están en la orilla del testículo son los espermatozoides más inmaduros. Entonces, conforme van madurando, se van acercando al centro para poder pasar o dirigirse por el conducto, por este, por el conducto es diferente y el epididivo y lleguen a salir por el pene durante la eyaculación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el caso del testículo, el testículo se dedica a dos situaciones importantes. La número uno viene siendo que produce espermas y la segunda que produce testosterona. Entonces, cuando produce la testosterona, pues obviamente se está reproduciendo, no se está dando esta situación de la cuestión hormonal. ¿Vale? Entonces, el testículo es una parte crucial en este caso. Cuando las personas tienen varicocele o tienen alguna enfermedad relacionada a los testículos, es porque tienen una cuestión relacionada también con la presión arterial y con la circulación. Ajá, por eso luego, algunos sexólogos o sexólogas como yo, tenemos que identificar cuando las personas llegan a tener un problema de este tipo, tenemos que identificar si la persona no se va, este, tiene alguna disfunción eréctil física o psicológica y se les manda hacer algunos estudios de sangre para saber si viene de un plano, en este caso, fisiológico, ¿no? Ok, en la parte de abajo ustedes se pueden dar cuenta de que hay un testículo como si estuviera cortado en una sección transversal y en el testículo pues se ven las partes propiamente, entonces se ven el epididimo, se ven algunas secciones como las partes tunicadas y es como se puede identificar, entre esas partes tunicadas van a encontrar un poco de grasa porque se requiere para fines obviamente de la producción de espermática, ¿no? Y aparte de que se producen espermas, se produce el semen que es donde nadan los espermatozoides, ¿vale? Que es una solución líquida de un pH de 8, es una solución básica, ¿vale? Del lado derecho tenemos el aparato reproductor femenino en donde tenemos ilustrado, la primera sección de abajo hacia arriba, tenemos ilustrada la vagina, tenemos después el útero, ajá, tenemos la vagina, tenemos el útero y propiamente las trompas de falopio, ¿vale? En este caso pues la vagina es el receptáculo, ¿no? Donde normalmente cuando se llega a dar una relación sexo-coital, pues es donde entra el pene propiamente y el útero es donde se lleva a cabo el proceso de menstruación, que es cuando el endometrio se desprende y cae durante la menstruación. El endometrio es una capa, es una capa de células madre que no son tóxicas, que por lo contrario, las células madre regeneran, ¿no? Entonces las células madre, entonces cuando las células madre llegan a desprenderse, estas células madre que se forman en el endometrio, son las mismas que forman el saco apniótico en nosotros. O sea, cuando estamos gestando a un bebé, forman la placenta, este endometrio o células madre, y forman el saco donde está nuestro bebé. Ajá, este es el saco vitelino o en este caso el saco, el apnius, este llega a formarlo y resguarda al bebé, también forma la placenta. La placenta es la intermediaria quien se encarga de alimentar al bebé, ¿no? Al neonato, en este caso. Entonces, ¿al qué van a hacer, no? En este caso cuando estamos embarazadas. Y bueno, pues en este caso tenemos a la trompa de falopio y la trompa de falopio desemboca, tiene como final el ovario. Ajá, el ovario es la gónada que se encarga de producir óvulos y también va en función así. Ajá, desde los que están en la orilla del óvulo, son los óvulos, este, son, bueno, en este caso, fíjense que el óvulo está dentro de folículos, ¿vale? El folículo, el folículo es una cáscara, es como una cascarita que ayuda a que el óvulo esté protegido y se siga desarrollando, ¿vale? Por eso durante la menstruación hay un periodo de foliculación, que es lo que le llaman que es la madurez del folículo, para que se abra y se pueda desprender el óvulo, ¿vale? Entonces, los folículos resguardan a los óvulos. De hecho, yo quería darles un dato. Las mujeres nacemos con todos los óvulos que vamos a menstruar, pero acuérdense que cada mes madura un óvulo. Cada mes madura o el del ovario derecho y después otro del ovario izquierdo, ¿vale? Entonces, puede ser esta situación. Será así como que una, se alterna, ¿no? En este caso. En la parte de abajo de su lado derecho, tenemos las partes de la vulva de la parte de afuera. Tenemos labios mayores, tenemos los labios menores, tenemos ubicada el meato urinario, de arriba hacia abajo, el meato urinario, la vagina y el ano en este caso. Y hasta arriba está el clítoris, ¿vale? En esa materia voy a redundar la siguiente clase. Voy a hablar más un poquito de la parte de clítoris, las partes de clítoris, la función del clítoris y también voy a hablar más a fondo de la situación de las partes del pene, de por qué las personas llegan a perder, pues, rigidez en el pene, porque luego hay unas compañeras que tienen anorgasmia en este caso. Voy a hablar ya más situaciones. De aquí en adelante ya es sexualidad propiamente y voy a hablar de anticonceptivos. Les voy a traer los modelos de los anticonceptivos y los vamos a ir viendo. Les voy a enseñar a poner un condón femenino, un condón masculino. Y voy a traer un DIU para que conozcan un DIU y conozcan cómo funciona un DIU de cobre y un DIU hormonal, porque hay dos tipos de DIU, ¿vale? Parche subdérmico, parche hormonal también y pues vamos a ir viendo. En la parte de abajo, si se dan cuenta, tienen ustedes ya una ilustración. Esta ilustración habla de cómo se producen los óvulos. O sea, les está diciendo conforme a las manecillas del reloj del lado derecho hacia el lado izquierdo, les dice cómo va madurando el folículo de este óvulo hasta que termine el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es cuando este óvulo ya salió, ya se desprendió, ya caminó por toda la trompa de falopio y el cuerpo lúteo lo que hace es la grasita es lo que queda y se integra obviamente al ovario. Ajá. Es lo que está haciendo propiamente. La fase funicular, la fase de ovulación es cuando pues sale, se desprende este óvulo. Y pues ahí es como se ve. Aquí les está hablando más o menos del ovocito, ¿no? De la ovogonia, en este caso que viene siendo un óvulo pequeñito inmaduro, porque acuérdense que de este lado yo les hablaba de las espermatogonias, espermatocito primario, espermatocito secundario, hasta llegar al espermatozoide. Hay fases de desarrollo en los espermas, hay fases de desarrollo en los óvulos. También algo que quería resaltar es esto. Cuando nosotros estamos secundadas, nosotras las mujeres heredamos las mitocondrias a nuestros hijos, porque nuestro óvulo como es una célula que está completa y tiene todos los organelos, nuestros óvulos llevan mitocondrias. Pero en el caso del espermatozoide, las pierde. ¿Por qué las pierde? Porque están en el cuello. Como están en el cuello del espermatozoide, obviamente se da esta parte de que cuando el esperma fecunda entra al óvulo, pierde la cola. Entonces, al perder del cuello y la cola, se queda por fuera se queda por fuera en este caso las mitocondrias del papá, ¿no? Del espermatozoide y se quedan y lo único que se queda dentro es la cabeza con el material genético. Entonces, nosotras como mujeres heredamos las mitocondrias de todas nuestras abuelas, de nuestras ancestras. O sea, yo tengo mitocondrias de mis abuelas, de mi catarabuela, de mi mamá. Entonces, vengo teniendo pues obviamente las mitocondrias que me heredaron a mí dentro del óvulo de mi mamá. También ustedes chavos, chicas y chicos, tienen ustedes una herencia genética importante porque la mitocondria también tiene ADN. Entonces, el ADN mitocondrial también se heredó de parte de quién? De la mamá. O sea, ustedes tienen mitocondrias de su mamá, de su abuela, de sus bisabuelas. Ajá. Todas y todos tenemos las mitocondrias de nuestras ancestras. Pero en este caso, cuando nosotras las mujeres tenemos hijos, nosotras heredamos esas mitocondrias de nuestras ancestras a todas nuestras descendencias, a nuestras hijas y a nuestros hijos. Pero nuestras hijas son quienes normalmente se encargan de heredar estas mitocondrias. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, este, comentario o sugerencia que propiamente lo que voy a hacer es pasar lista en este momento. Pero sí, es importante este, resaltar estas partes de la educación sexual que tenemos que ver, ¿no? Entonces, de todos modos, yo voy a guardar este, 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 pues voy a guardar esta, esta clase en, en, en YouTube, la voy a guardar en YouTube para ustedes y, este, si alguien no, este, por favor, si la llega a anotar, la clase la voy a colocar en Classroom, les pongo el link en Classroom y el VisRedes para que lo puedan compartir y, este, y, pues, de todos modos tenemos otra clase el día jueves y el día jueves voy a hablar ya más a fondo de la situación del óvulo y el espermatozoide y les voy a ir hablando ya más de, de más situaciones relacionadas con la sexualidad. También, si tienen algunas preguntas, pues, ustedes me dicen, las pueden hacer saber a través del chat este, no pasa nada, no, no, no hay nada de negativo que ustedes lleguen a preguntar. Este, y, pues, bueno, le paso lista a Josué en este caso. Tengo a, ok, ok, tengo a Cristian y a Cristina. Ajá, Sánchez, perdón, ay, perdón, déjenme, este, voy a, a suspender el video.